Buenos días a todos, muchas gracias por brindarnos este espacio a AMEC y muchas gracias a ustedes porque sé que ahora se van a integrar a hacer esta práctica con nosotros. El Tai Chi es un arte milenario cuyo origen está en China y tiene diferentes estilos y se puede adaptar para todas las edades y eso es lo más importante, depende de la condición física de cada uno lo que puede ir haciendo y a medida que lo van practicando van a ver que cada vez van a poder hacer algo más. Es muy bueno para la salud, está diseñado y desarrollado desde sus inicios para que sea beneficioso para la salud física y mental. Es un excelente desestresante, mejora la coordinación del cuerpo, mejora la respiración y tanto los chinos que desde hace miles de años lo practican como ahora en Occidente, que se ha empezado a estudiar y han empezado a hacer ensayos han podido verificar todos los beneficios que tiene la práctica del Tai Chi para la salud. Entonces, no les voy a decir todos los beneficios que tiene porque si no, no vamos a practicar. Pero si tienen ganas de buscar, van a ver que para lo que sea, el Tai Chi es bueno y es muy preventivo. Si uno practica Tai Chi, seguro se va a enfermar menos, se va a resfriar menos, va a estar más tranquilo, le va a mejorar la capacidad respiratoria, puede controlar la presión. Entonces, los invito, quizá algunos ya han explorado y han practicado algo dentro del Tai Chi. Incluimos también lo que puede ser la práctica del Chi Kung, que también es conocido acá en Occidente. En realidad, para los chinos no hay una separación tan estricta. Nosotros hoy, por razones de espacio fundamentalmente, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de Chi Kung y algunos movimientos de Tai Chi. Entonces, los vamos a invitar a que miren ahí en las pantallas, que nos miren a nosotras. Vamos a ir explicando, los vamos a ir haciendo en forma lenta. Vamos a tratar de respirar en forma natural, en forma tranquila y sobre todo estar muy relajados. En este momento contamos con una ventaja y es que recién hicieron un calentamiento. Todos los movimientos fantásticos que estuvieron haciendo recién son movimientos que hay que hacer antes de empezar con la práctica del Tai Chi o del Chi Kung. Porque mover todas las articulaciones ayuda a que mejor circule la energía en el cuerpo. En nuestro cuerpo circula energía, aunque no lo veamos, pero muchos de nosotros la podemos sentir, ¿verdad? Entonces, el mover las articulaciones es como mover el quicio de una puerta, como mover las bisagras, como que el agua corra en vez de estar estancada. Sencillamente, los movimientos de articulaciones tienen un beneficio enorme para la salud y lo pueden hacer sentados. Entonces, eso que ya lo hicieron, ya preparó el terreno para que podamos empezar ahora con algunos ejercicios de Tai Chi. Los que quieren se pueden parar en el lugar, los que no se pueden quedar sentados y si no, se paran y se sientan como les vaya quedando mejor. Entonces, a los que se quieran parar, los invitamos en este momento arriba. Y no vamos a estar parados así, con los pies juntos. Vamos a abrirlos un poquito para sentirnos más estables. Si podemos, flexionamos un poquitito las rodillas, no quedarnos así, ahí, flojitos. Si precisan agarrarse de la silla de adelante, se agarra. Vamos a tratar de tener la espalda derecha, no estar así, que además estar así nos deprime. Ahí, sacamos un poquito el pecho y tratamos de enderezar las lumbares, que no nos quede cola de pato para adentro. Tenemos que hacer un poquito de fuerza con la panza, que nos viene bien porque nos queda más chatita. Entonces, ahí. Lo primero que vamos a hacer es respirar tranquilos. Entonces, ahí en el espacio que tengan, brazos arriba, no le peguen a nadie. Y bajamos. Tomo aire, inhalo, bajo y exhalo, bien flojitos. Tomo aire, levanto el brazo hasta la altura de los hombros. No acá porque me canso. Ahí. Y ahí baja. Le presto atención a la respiración. Y suelto el aire. Sigo, sigan, sigan. Tomo el aire y lo suelto. Tomo el aire y lo suelto. Inhalo profundo. Y exhalo. Y exhalo. Otra vez. Y baja. Una vez más arriba. Y bajo. Y aflojo un poquito. Aflojo un poquito. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Las manos así como si tuvieran una esfera. Cuiden siempre de tener los hombros relajados. Porque si no después siempre terminamos con dolor en el cuello y con los hombros. Entonces ahí bajito. Lo único que vamos a hacer es cambiar las manos de lugar. Y la giro. Y la giro como si estuviera dando vuelta a una pelota. Y la giro. El que puede, puede mover un poquitito el tronco para un lado y para el otro. Suave, despacio. Nadie nos corre. Están haciendo esto. Pensamos en esto. No piensen en otra cosa. Me concentro en el movimiento. Me concentro en mi respiración, en mi cuerpo. En lo que voy sintiendo. No me apuro. Ya bastante nos apuran en otro lado. Acá no me apuro. A un lado. Y al otro. Una vez más para un lado. Y otra vez para el otro. Y aflojamos de vuelta. Movemos un poquito las piernas en el lugar. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de una serie de chikung que se llama ocho brocados de seda. En chino es patuanchin. Ocho brocados de seda es porque son ocho ejercicios. Nosotros vamos a hacer algunos por razones de espacio. No entramos en otros y lo vamos a adaptar al espacio. Es el ejercicio de chikung más antiguo que se conoce. Y fue diseñado y practicado originalmente por los monjes del templo Shaolin. Y hoy en día todavía lo practican. Entonces, vamos a hacer algunos de esos ejercicios. Se llama ocho brocados de seda porque para los chinos y para muchas culturas un brocado de seda es algo precioso, es algo muy valioso. Para ellos y para nosotros estos ejercicios son algo precioso y algo valioso. ¿Por qué? Porque cultivan la salud y el bienestar. Entonces, paraditos como dijimos hoy, vamos a entrecruzar los dedos. Así. Colocamos a esta altura. Ahora. Entonces, voy a elevar los brazos con las palmas hacia arriba hasta la altura del pecho. Ahí giran y los voy a llevar al cielo. Y estiro. Giran y bajan. Suave. Lo hacemos una vez más. Sube con las palmas hacia arriba. Giran. Y las palmas como si estuvieran sosteniendo el cielo. Giran y bajan. Una vez más así. Una vez más así. Y bajo. Y ahora vamos a tratar de coordinar con la respiración. En los ejercicios de Qigong sobre todo es muy importante poder coordinar la respiración con el movimiento del cuerpo. Si se les complica, no se preocupen. Porque esto se trata de práctica y práctica. Tratar de inhalar y exhalar por la nariz. Entonces, estamos acá y vamos a tomar aire. Inhalamos hasta acá. Giramos. Y ahora vamos a soltar el aire. Exhalamos. Cuando lo terminamos de soltar, bajamos. Inhalo. Bien profundo. Inhalo. Y exhalo. Suave. Y bajo. Relajados. Inhalo. Y exhalo. Aflojo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Aflojo. Y ahora le vamos a agregar una cosa más al ejercicio. Una sonrisa. Como que estamos contentos de hacer esto y no sufriendo. Entonces, inhalo. Y exhalo. Y aflojo. Dos veces más. Inhala, exhala, afloja. Última vez. Inhalo, exhalo y aflojo. Aflojamos un poquito en el lugar. Hay algo muy interesante en esto de la sonrisa. Más allá de que está lindo el gesto, movemos menos músculos para sonreír que para estar serios, el cerebro se cree lo que el cuerpo hace. Entonces, si yo tengo una sonrisa en el rostro, al ratito mi cerebro se va a convencer de que estoy contento. Entonces me voy a poner contento. Y si me pongo contento, el cuerpo funciona mejor. Porque nuestro sistema de defensas, el sistema inmunológico, necesita un cuerpo feliz para funcionar mejor. Y esto no es cuento chino. Esto es de verdad. Esto está probado. Yo trabajé durante 17 años en inmunología. Mi formación básica es química farmacéutica. Trabajé muchos años en eso y sabemos que el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, está atado por nuestro estado emocional. Si estamos felices, más saludables. Entonces, si en un momento se descubren así, sonrisa que el sistema inmune se va a mejorar porque el cerebro se va a convencer de que estamos más contentos y vamos a estar más contentos. Vamos a hacer otro ejercicio de esta serie. Vamos a poner los puños acá. No los aprieten, flojitos. Yo siempre digo, como si tuvieran una mariposa en la mano y la quieren dejar viva. Ahí, tengan cuidado con las personas que tienen adelante porque veo mucha fuerza en el grupo. Entonces vamos a ir adelante con la derecha y un puño ahí. Gira, la palma de la mano queda para abajo. Vuelve. Y sale la otra. Y al final gira. Y vuelve a la cadera. Sale la derecha. Y vuelve. Sale la izquierda. Y vuelve. Una vez más con cada brazo. Sale la derecha. Vuelve. Sale la izquierda. Vuelve. Espectacular. Aflojamos un poquito y le vamos a aumentar un nivel de dificultad al ejercicio. Entonces, vamos a estar ahí. Y ahora vamos a hacer así. Sale el puño. Pero ahora abro la mano. Como si agarrara algo, la cierro. Y traigo. Sale la izquierda. Un puño. Abro la mano. Como si agarrara algo. Y la traigo. Pueden agarrar a alguien también si quieren. Sale el puño. Agarra. Y traigo. Sale el puño. Agarra. Y traigo. Una vez más con cada brazo. Sale. Agarro. Y traigo. Y una última vez. Sale. Agarra. Y traigo. Aflojan un poquito. Y ahora les vamos a mostrar una tercera versión del ejercicio. Para que la miren. Ahí no tienen mucho espacio. Pero ustedes después, si quieren, en su casa la pueden practicar. Entonces, vamos a abrir más. Que no nos choquemos. Esta postura se llama maapu. Que quiere decir postura del caballo, posición del caballo. Porque parece un jinete a caballo. Entonces, ahora se hace un poco más fuerte. Entonces, inhala. Una vez más con cada brazo. Una vez más con cada brazo. Y afloja. Ah, pero ya están para nivel 3, ¿eh? Afloja. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Capaz que está bueno que alguna de ustedes se gire. Porque hacemos este. Para atrás. Les vamos a mostrar de frente. Pero para que no se mareen. No se confundan. Las compañeras están igual que ustedes. Los brazos. Van a cruzar al frente. Así como si fueran momias. La derecha por adentro. Pero no pegadito acá. Más lejos. El brazo que está adentro sube. El brazo que está adentro sube. Y el que está abajo va a bajar. Gira. La palma derecha queda mirando al cielo. La palma izquierda queda mirando a la tierra. Y ahí aflojo, cruzo. Brazo izquierdo por adentro. Otra vez así como momia. Y voy. El izquierdo sube. Y el otro, miren, acá abajo, como si fueran a poner la mano bajo la cola y se fueran a sentar. Así. Y cambio. Derecho por adentro. Sube el derecho, baja el izquierdo. Giro. Me conecto con el cielo. Palma de la mano arriba al cielo. Me conecto con la tierra. La otra palma mira la tierra. Intercambio. Sube la izquierda, baja la derecha. Me estiro como si me estuviera desperezando. Y cambio. Y vuelvo. Me estiro. Y cambio. Una vez más. Y vamos a elevar la mano derecha. Se va a encontrar con la izquierda. Y van a bajar las dos. Y como lo hicieron tan bien, le vamos a aumentar un nivel de dificultad. Siempre podemos aumentar el nivel de dificultad. Vamos mirando. Precisa más espacio, ¿verdad? Y después vamos a hacer... El día que tengamos más espacio, hasta Kung Fu podemos hacer. Entonces, ahora le vamos a agregar la respiración. Tratar de coordinar la respiración con el movimiento. Si lo logramos, fantástico. Y si no, en otro momento. Todo es cuestión de ser regulares, de ser constantes. Esa es la magia. Ser regulares y ser constantes. Y cuando estoy practicando, estoy practicando y no estoy pensando si voy a hacer tortas fritas, si tengo que hacer la salsa de tomate, si me faltó comprar pan o pagar una cuenta. Eso se queda afuera. Movimiento con los brazos, el mismo. Entonces, estamos acá, la mano derecha por adentro. Voy a tomar aire. Y voy a exhalar mientras muevo los brazos. Y suelto todo el aire, aprieto la panza. Y ahora aflojo. Y vuelvo acá, la izquierda por adentro, y tomo el aire. Y me muevo y exhalo. Y cambio. Cuando vuelvo al centro, tomo aire. Y cuando levanto un brazo y bajo el otro, suelto el aire. Y cambio. Tomo aire. Suelto aire. No me apuro. Cambio. Tomo aire. Suelto aire. Y lo hacemos una vez más. Cruzo. Exhalo. La derecha va a buscar a la izquierda. Y bajan las dos. Y me aflojo un poquito. Giren. Ahora, vamos a cruzar los dedos, como hicimos hoy, pero los vamos a apoyar acá en los riñones. En la zona de los riñones. Lo que vamos a hacer, nivel uno. Van a estirar los brazos atrás y que las palmas traten de mirar el piso. Y vuelvo acá. Y apoyo. Entonces, estamos ahí. Estiramos. Saca un poquito el pecho. Y afloja. Estira. Y afloja. Es importante sacar un poquito el pecho. Afloja. Estiro. Afloja. Una vez más. Afloja. Afloja un poquito. Es importante sacar un poquito el pecho. Para la medicina china, las terapias orientales, en el centro del pecho, tenemos algo que se llama el centro de las emociones. Vieron que uno siente las cosas acá. Las preocupaciones, las angustias, las contenturas, acá. Y bueno, por ahí está el corazón. Entonces, ese centro energético, cuando hacemos esto, se expande. Entonces, por eso es importante no andar así, apretadito, sino amplio. Un poco así, ¿no? Amplio. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio coordinando con la respiración. Entonces, las manos atrás, otra vez, a la altura de los riñones. Inhalo. Estiro y exhalo. Saco un poquito el pecho. Y aflojo. Inhalo. Y exhalo. Vuelvo. Inhalo. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Y aflojo. Y ahora ahí, en el espacio que tienen, si precisan, se agarran de la silla que está delante. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a levantar las piernas en el espacio que tengan y con las posibilidades que tengan. Si no, se imaginan que las levantan. Entonces, vamos a hacer uno. Levanta la pierna derecha y un poquito la mano derecha. Ahí. Y baja. Y cambia. Levanta un poquito la izquierda y la mano izquierda. Y cambia. Y cambia. Si levantan así, ya está bien. Y cambia. Tomo aire. Suelto el aire. Tomo aire. Suelto aire. Tomo aire. Suelto aire. Una vez más con cada pierna. Tomo aire. Suelto aire. Última vez. Pierna y brazo van juntos. Y van juntos. Y afloja. ¿Cómo anduvo ese? ¿Bien? Esa es una adaptación de un ejercicio de chikung de grulla, que ahí por más despacio no tenemos, que es, juntamos, vamos a hacerlo dos veces. Bajamos. Tomo aire. Y ahora la grulla se expande. Y ahí se les complica. Las alitas de la grulla bajan. Toma aire. Sube. Hombros relajados. Muy bien. Y baja. Vamos a salir volando. Y con el viento más. Toma aire. Sube despacio. Vuela la grulla. Y baja. Y vamos a hacerlo una vez más, porque salió la sonrisa. Y bajamos. Muy bien. Y ahora vamos a hacer uno de oso, porque tenemos muestrario de animales. Entonces, las garritas del oso se van a apoyar en la panza. Lo que va a hacer el oso es círculos así en la panza para un lado, y después vamos a cambiar para el otro. Como si hubieran comido miel recién y estuvieran diciendo, ¡Mmm, qué rico! Entonces, las rodillas son un poquito flexionadas. Y voy a mover un poquito también la cadera. Entonces, voy para un lado. Y llego acá. Cuatro dedos por debajo del ombligo, más o menos. Apoyan las puntitas de los dedos. Y recorre. Y baja. Tomo aire. Y lo suelto. Tomo aire. Y lo suelto. Una vez más tomo aire. Y lo suelto. Todos se sienten osos para el otro lado. Tomo aire. Y lo suelto. Tomo aire. Y lo suelto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhala. Una última vez. Inhala. Y exhala. Y afloja. Ahora vamos a hacer algo que no tenía pensado, pero son fantásticos. Puño derecho. Acá. En la palma izquierda. Y vamos a hacer así. Va a levantar el puño flojito. Como amenazando, pero con cariño. Y va a bajar. Va a levantar y va a tomar aire. Y va a exhalar. Y otra vez. Arriba. Y abajo. Arriba. Y baja. Inhalo. Y me suelto. Inhalo. Y bajo. ¡Ah! Relajado. Esto se llama el martillo de Buda. Inhalo. Y baja el martillo de Buda. Toma aire. Hinchabía en la panza. Y... Otra vez. Y una vez más. Y ahora, nivel dos. El que puede. Ojo con el espacio. Va a levantar un poquito la pierna derecha. Cuando levanta la mano derecha. Y ahí... Baja junto. ¿Ah? Hay que coordinar. Es un desafío más. Entonces, estamos acá. Levantamos el brazo y la pierna. Hasta donde puedan. Y bajan juntos. Tomo aire. Y exhalo. Muy bien. Arriba. Y exhala. Otra vez. Y bajo. Una vez más. Y baja. Aflojan un poquito. Este ejercicio también tiene distintos niveles. Entonces, lo puedo hacer solo acá. Lo puedo hacer sentado. Puedo sentar y hacer esto. Y está bien. Puedo levantar un poquito más. O puedo levantar un poquito más. Mantener un poquito. Que ayuda al equilibrio. Y bajo controlado. No vale derrumbarse así. Entonces, hay que mantener el control acá. Los chinos a esta zona le llaman tan tien. Es la zona, es el centro de masa del cuerpo. Ahí está nuestro equilibrio. Acá está el centro de energía del cuerpo. Es como si tuviéramos una batería ahí. Entonces, cargamos la batería y después funcionamos mejor todo el día. Entonces, cuando bajo, bajo controlando. Y ahora vamos a hacer uno difícil. Muy difícil. Mano izquierda abierta acá. Puño derecho adelante. Mucha atención. Porque vamos a cambiar. Abre la mano derecha y va el puño izquierdo. A la vez. Y cambio. Abre una y cierra la otra. El que le sale lo llevamos a hacer Kung Fu después. Cambio. Cambio. Tomo aire. Y lo suelto. Tomo aire. Y lo suelto. Inhalo y exhalo cuando doy el golpe. Inhalo y exhalo. Hay mucha gente que le sale. Nivel 2. Más rápido. No hace círculo los brazos. Van recto. Sale recto el puño. Viene recta la mano. Derecho. Derecho. Un poco más difícil. Más abajo. El que puede. El que no puede se sienta. Nosotros tenemos asientos imaginarios. Y va. Y un poco más rápido. A ver qué entrevero pasa. Ah, flojo. Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. Y debemos andar medio en tiempo. Entonces, para terminar, porque yo vi él que se acercaba así, haciendo Tai Chi subrepticiamente. Vamos a terminar haciendo inhalación y exhalación. Inhalo. Saco la pancita. Exhalo. Meto la pancita. Pueden poner las manos acá si quieren. Inhala. Por la nariz. Y exhalo. Inhalo profundo. Exhalo. Sale la pancita bien relajada. Y adentro. Una vez más. Aflojamos. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos.